Yeah, yeah, yeah Soy barraco Tengo deseo De comérmela de nuevo Otra vez Y yo pensaba que sabía más que ella Pero en esta paella sabía más que yo Que me ando a rebato Los toquimos los dos Yo estaba pa' partirla Pero ella me violó Y me lo hizo Arriba en la boca, cae en el sofá Me lo hizo Deja la ver pelo y grita, mamá Y me lo hizo En todas las posiciones Me lo hizo Riquísima en zapata, me lo hizo Vete en el mar, como me lo hizo Arriba de la cama en el piso Me tenés mal, como me lo hizo Tus ojos con los verdes, tu pelo rizo Lo hicimos todas las noches y yo me enfermé Quise trastornar y me trastorné Se me puso loca, se me puso todo bruda Y me ha hecho todas las posiciones de camas en el piso Me lo hizo Arriba en la boca, cae en el sofá Me lo hizo Deja la ver pelo y grita, mamá Pero me lo hizo En todas las posiciones Me lo hizo Riquísima en el piso Riquísima en zapata, me lo hizo Riquísima en zapata, me lo hizo Taca, 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 taca E-Q-T-E-Q, pa' que sigan los chistes Pa' que sigan los pretes Veniremos 24, son 47 Me lo hizo Arriba en la boca, cae en el sofá Me lo hizo Deja la ver pelo y grita, mamá Me lo hizo En todas las posiciones Me lo hizo Riquísima en zapata, me lo hizo Oye, yo no sé si tú tienes marido O si quieres ser mi mujer Yo solo sé que tu fantasma se quedó Con tus huellas plasmadas en mi piel Cyborg Record Néstor 24, Jordan es 23 Dice que pa' 2018 Los 47 son la moda, bebé El deseo Cyborg Record De comer vela de nuevo Ella está en el 23 Y yo pensaba que sabía más que ella En este 24 Ella sabía más que yo Que me está arrebató Ponimos los ojos Yo estaba pa' partirla Pero ella me violó Eje Chile Vito Pro Usa en el beat El deseo El deseo El deseo El deseo